Les pregunté a los del otro turno si te habían visto y tampoco. Ya pensé que no ibas a volver. ¿Por qué? No sé. Hay muchas salas de juego. O a lo mejor lo habías dejado. Hasta luego. ¿Pero te vas? O a lo mejor lo habías dejado. ¿Pero te vas?